Pero realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Para que 60 personas resultaran afectadas por la espuma en el Festival del Río, en el municipio de Andalucía, un bombero, quien estuvo atento a la situación, nos explica en CNS Noticias las posibles causas. La afectación en los ojos de los asistentes al Festival del Río pudo originarse en el componente químico de la espuma, ya que esta es de diferente calidad a la que originalmente se utiliza en otros carnavales, como el de pasto. Esa carioca que se vendió este año en Andalucía no es la carnavalera ni la carioca carioca que traen desde el pasto. Es una carioca que fabrican en Armenia y en el mismo recipiente dice cuál es su uso, ya que esa carioca tiene una gente que no es espumoso, ya como es la carioca carioca que hacen en paso para los carnavales. Eso tiene un agente expulsor, el cual es un gas, ya, y tiene un líquido con unos componentes que hace espuma. Entonces al mezclarse eso deja un espacio de gas y al apretar entonces bota la espuma. Pero esta no realiza espuma sino que es que bota un chorro y entonces por eso es que produce tanta irritación a nivel de los ojos. Por eso en el recipiente ahí mismo colocan las estes, pero la gente no las va a manipular ya que se tira en la cara y la tracción y eso y lo otro solamente es tirar en el aire para que le caiga la espuma a la gente. En el envase de esta espuma se especifica con letras grandes que no debe ser arrojada ni a los ojos ni directamente al rostro. Es que la de pasto son dos, una es espuma carnavalera y tiene la foto de los carnavales de pasto o espuma carioca. Esas son las dos que realizan en pasto, pero esta no me acuerdo el nombre, pero esta es de la ciudad de Armenia. Porque yo tengo un carro que no te me acuerdo muy bien. Yo tengo un carro en la mano y dice que fabricó en la ciudad de Armenia y hice los componentes, pero sinceramente no me acuerdo muy bien. La recomendación para quienes asisten a fiestas y carnavales es evitar en todo caso aplicar este tipo de espuma directamente en los ojos o en el rostro para evitar accidentes y emergencias que afecten la salud.